¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Nadie necesita tantos perritos calientes en su habitación para comer! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nada, nada, nada! ¡Tío! ¡Que no te veas a ocupar espacio a la memoria! ¡Que te calles! ¡No hay un botón de puñetazo o algo así! ¡Tío, estamos pasando... No tenemos ningún recuerdo. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Estamos pasando... ¡Joder, tío! A ver... Estos son dos personas. ¿Vienes a practicar? ¡No! ¡Vamos al concierto ya! ¿Pasamos directamente al concierto? ¿No vamos de shopping? ¡Vamos de shopping! ¡No! ¡Vamos al concierto ya! ¿Pero por qué me cohibes el shopping? ¡Ah, ya! Por... ¡Vamos a ver! ¿Qué pasó ayer? No quiero hablar con... No quiero hablar con... ¿Qué pasa a hablar? Ah, vale. No quiero hablar con secundarios. Practicar canción. A ver, tenemos que elegir... No, 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 nada de prácticas. Vamos a darlo todo ya. Pero que no se puede. ¿Pero cómo no se va a poder? ¿Cómo no se va a poder? ¡Tiene que haber otra mierda allí, tío! No puede ser que... Mira, mira, ese es el escenario de... Ah, es verdad que había un escenario para practicar. ¡Tu puta madre, Fran! Tío, tranquilo. Tranquilo, macho. Por favor. Macho, pero vámonos de shopping. Que no quiero irme a comprar. Quiero ir al escenario ya. ¿Qué es eso? Al escenario. Vamos a hacer el desastre. Al escenario. Esto va a ser como los MTV Awards. Al escenario. The best of all worlds. Dificultad superestrella. Vamos. Dificultad diva, ¿sabes? Diva no podemos todavía. No somos suficientemente... Nueva York. Nueva Nueva York. Bueno, vamos allá. Hombre. ¿Por qué se ha puesto peluca la amiga? Que acaba de ocurrir. Yo creo que no es una peluca. Sí, antes tenía el pelo rubio. Que no, que no. Que se ha ceñido en instant. Sí, y se ha cortado el pelo. Sí, sí. En el momento. Quería ser Cleopatra, pero imbécil. ¿Entiendes? Entonces se lo puso así. Quería ser Cleopatra, pero imbécil. Se lo puso así, pero morado. Me parece bien. Mi querido Mar... ¡Oh! Bajamos en la luna como un anuncio de McDonald's. ¿Cuánto? Tú haces despliegue de medios, ¿eh? Vamos allá. ¡Hola! ¿Dónde está el botón para sacarse el porro aquí? ¿El porno? El porro. ¿Qué porro? Tío, no te acuerdas tú qué... ¿Qué está pasando? A ver, esa es la mano izquierda. ¿Sabes qué pasa? Que como le hemos bajado la música, no se oye la música. Eres el peor guitarrista de aire del mundo. Tú, pero que no hay música. Esto es una mierda, tú. Pero esto es lamentable. Es como... O sea, es como hacer... Dale a Start, a ver si podemos poner música. Yo no puedo darle a Start. Estoy demasiado concentrado, vivo aquí. Tío, dale el puto Start. Tío, me has jodido. No se puede. No se puede poner música. Pues nada, pues como... Esto no era el saludo. ¿Qué mierda de paso es ese? Ah, sí, se escucha algo. Sí, se escucha algo. Pero los efectos del sonido lo anulan. Pero, pero, pero... Pero, pero que no canta. ¿Está moviendo la boca? Ah, sí, lo está moviendo. Me parece fatal que no esté lo del porro. Y lo de desnudarse o meterse cosas fáricas. Uy, 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 uy. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Saluda! ¡Saluda! Esta es mi especialidad. ¡Vamos! ¡Tienes tres segundos para saludar! ¡Venga, hola a todo el mundo! ¡He saludado a todo el mundo! ¡Oh, tío! ¡Selfies para todos! ¡Selfies para todos! ¡Saluda! ¿Pero cómo lo haces? Ay, puta madre. Soy el mejor saludando, tío. Buah. Simulador de saludos, tío. Buah. Uy, uy, pim pam. La guitarra no se me da tan bien. Lo mío es más saludar y otra cosa. Tío, así muchas veces. ¡Joder! ¿Hay que hacerlo muchas veces? ¡Claro, tío! Tienes que hacer guitarreo. Ah. ¡Dios! Lo estoy haciendo con la esta al revés, ¿sabes? ¡Se ha tropezado! ¡Falla, posta, por favor! Pero bueno, ahora no está fallando nada. ¡Uy, guap! Este, 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 o sea, esto es un desastre. Es un concierto de una alcohólica total. Aquí empezó todo. Este fue el concierto del origen de la perdición. Aquí es cuando difíciles raparse el pelo de tú. Y si tú empieces por esa calera, por favor. Joder, qué lástima. ¿Sigo? Ya no sé qué hacer. No sé, no sé. No sé cómo más puede fallar. ¿Sabes lo que quiero decir? ¡Déjalo, déjalo, hombre! Vale, vale, vale. No queremos ser famosos. Vale, pues no somos famosos. Espera, esto lo tengo que intentar. De aquí a... ¡Caming like a breaking ball! ¡Mira, mira, mira, mira! Pero es que no... No está fallando lo suficiente de forma visual. ¿Entiendes? Sí. Está bailando como... Como... Como puedo bailar yo en las discotecas, ¿sabes? Sí. Así, de izquierda. No rompas más, mi pobre corazón. Me estás pegando justo, entiéndelo. ¡En caja de puta madre, tío! ¿Sabes? Si quiebras poco más. Ahora te voy a decir una cosa. Sabes que su padre es el que canta esa canción, ¿no? ¡No! La original, la en inglés. Luego cogió un tío y la tradujo y la cantó al español. ¿En serio? ¿La original es el padre de Miley? Sí. ¡Buah! ¿No lo sabías? ¡Nunca! Fans totales, cero. Shopping, cero. Tenemos que reinventarlo. O sea, vamos a salir otra vez ahí a dar la cara. No, no, vámonos a otra parte, tío. Volver, volver. Tienes que volver. Y ahora es cuando ya te empiezas a drogar ahí bien en tu camerino. Ahora es cuando... No valgo para nada. No valgo para nada. Mi madre ya me lo dijo. Me dijo... No salgas ahí o acabarás como una puta. Creo que la... Como una puta. Jesucristo. Pues vamos a comprar drogas. ¿Qué tal lo he hecho? De puta madre. A ver, es aquí donde se compran drogas, ¿no? Sí, sí, vámonos, 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 pero por la puerta de atrás. Sí, sí. Creo que tienes que hablar con Ron Weasley para ir de compras, ir de compras. Después de un concierto privado, eso es lo que quiere decir. Ven aquí, Rocky. Vámonos de compras. Ahí va. Ah, no, a la quinta avenida. A la quinta avenida, tú. ¿Cuántas veces vamos a ver la puta mierda de... Este juego a ver mejor. Es como jugar... ¿No te acuerdo un poco a Friends esto? Sí, 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 típica sitcom. De repente, abre la puerta. Hola. ¿Me compras por Nueva York? Sí, esta ropa es mejor que el vestido que me hizo mi abuela con un mantel de invitados. Nunca conseguí quitarle el olor a asado. Necesito camisetas, piedras, colas, zapatos, muchos zapatos. Ya lo sabes. Ah, no, ahí no, ahí no. Oh, Dios. No, salir no. Acabamos de llegar. Escucha de una persona. Creo que es a tu amiga. Tienes tres bolsas. Signifique eso lo que signifique. Oh, Dios mío. Es esa chica que no conozco. Perdona, ¿sabes cuánto es el concierto? No tiene el conjunto más bonito. ¿Qué conjunto más bonito? Ocho, osos, osos, osos. Osos, osos. Conocemos todos vosotros secretos. No podemos consentirlo. Pues mira, podemos comprar un pantalón. Compra. Así sí. Vamos a verlo, vamos a verlo. Eso digo yo. Tú vas a comprar así, sin... Pero bueno, ¿qué? ¿Van a montar? Pero qué tipo de neurisma le han dado a la gente que dobla a este juego. Joder. Solamente hay dos tipos de personas que juegan a esto. Las niñas de siete o nueve años. No, no los que juegan, los que doblan. Bueno, da igual. Las niñas y nosotros. Me lo llevo puesto. Me hizo mucha gracia porque... Me dio vergüenza entregar el juego y pagarlo. ¿En serio? ¿Y qué dijiste para tu prima? No, 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 no dije nada. No me dijeron nada tampoco. Pero digo, si me dicen algo, diré que es para mi hermana pequeña o mi hermano retrasado. Algo de eso. Tenía que haber dicho... Es para mí. Es para mí. ¿Y sabes? Me gusta mucho Hannah Montana. Y sacas una foto como medio en bolas de Miley Cyrus, ¿sabes? En plan, what the fuck. Es que quiero conocer sus orígenes. Antes de que empezara a hacer porno. Oye, oye. Eh... Creo que ya es hora de cambiar, ¿no? ¿Cómo que hora de cambiar? ¿Hora de cambiar el qué? No, no, pero vamos a ver qué. Vamos a ver. Vamos a echar un vistazo y ya lo mandamos a la mierda. Son los Jackson 2. ¿Los Jackson 2? Los Jackson... Oh, baby, give me one more chance. ¿Jugar? Jugar. Juguemos. Fíjate en las instrucciones de los fotógrafos y realiza las acciones indicadas. ¡Joder! Voy a ejercer de modelo. O sea, mi sueño hecho realidad. ¡Megalomanía The Game, tío! Muy bien. Sé una con la cámara. Haz que te quiera, Hannah. Oh, no he llegado. Toma. Saca culo. Saca culo. Ve preparándote. Lo estoy haciendo bien. Lo estoy haciendo bien. ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué está pastando? No lo sé. ¿Es el cual? ¿Es izquierda o derecha? ¿Es izquierda? ¿Preciosa? Bien. Otra más. ¡Yes! Sí, justo así. Este juego te hace plantearte lo ridículo que puede llegar a ser el mundo del espectáculo. Este es muy complicado. ¿Qué has hecho? ¡Bum! ¡Alucinante! O sea, ¿cuántas personalidades tiene la señora esa, la fotógrafo? No que sé, tío. Corazón e izquierda. Esto es muy triste. Vale, corazón e izquierda. Escúchame. Es un juego que va de mover los analogs. ¡Ya está! Estamos moviendo los hilos de Hanomolana. ¡Ya está! ¿Qué otro botón has tocado? La X. ¡Nada más! ¿Lista? ¿Sabes cómo me siento? Como su padre. Porque le estoy moviendo los hilos de su carrera musical. ¿Sabes? Y luego ya se rebelará contra mí. Y empezará, pues eso, a ponerse elementos fálicos entre las piernas en los conciertos. Empezará a romperte tu pobre corazón. ¡Ja, ja, ja, ja!